Ya lo tenemos en el aire, Mauro Roca, aquí en el primer encuentro de aeromodelismo en Miguel Riglo, La Tompa, República Argentina. Vamos a levantar las imágenes para el bisón, ¿me parece? Este modelo es un Raptor de la firma Tandertalio, está con un motor 35. ¡Cinco! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.